¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo un maquillaje que les va a mostrar cómo podemos pasar de esto que ustedes están viendo. A esto sigue viendo este tutorial y espero les guste. Es súper fácil, así que no te pierdas ninguno de los detalles que te voy a dar a continuación. ¡Hola, hola mis amores! Ok, voy a tomar una brochita así angular, no sé si la vean bien. Voy a tomar la brochita y voy a iniciar a rellenar. Primero voy a iniciar con la línea de arriba. De esta forma. Y ahora voy a pasar a la linecita de abajo. Cuando ya no tenga tanto producto en la brochita, simplemente voy a difuminar esta partecita de aquí y voy a ir subiendo el producto. Y aquí al inicio me gusta hacer como pelitos cuando yo no tengo casi casi nada de producto para que se quede así como difuminadito. Una vez difuminada esta ceja vamos a tomar un corrector. Puede ser más claro o del mismo tono de nuestra piel. Yo voy a estar usando este de aquí que es de la marca Colourpop. Vamos a tomar una brochita de estas planitas. Estas son conocidas como brochas lengua de gato. Y vamos a tomar producto. Y vamos a pasar a limpiar nuestra cejita así en la partecita de abajo. Y lo que nos queda en la brocha de corrector vamos a pasar a difuminar muy muy bien esto. Y también difuminando hasta nuestra lágrima. Esto lo que va a hacer es crear una prebase para nuestras sombras y va a hacer que nuestro párpado quede de un solo tono. Y de esta forma las sombras sean mucho más potentes y nos sean mucho más fácil de difuminar. Voy a tomar mi esponjita y voy a pasar a difuminar muy muy bien esto para que no me queden líneas ni nada por el estilo. Voy a tomar estos polvos sueltos de la marca Ractel y los voy a sellar muy muy bien. Al sellar mis párpados con polvo esto me va a ayudar a que cuando yo vaya a difuminar las sombras se difuminen mucho mejor y no queden panchosas. Y que me sea muchísimo más fácil. Si estamos empezando con el maquillaje este paso va a ser súper importante porque nuestras sombras se van a difuminar mucho más fácil y no vamos a tardar horas difuminando. Con una brochita voy a retirar el polvo que sobró para crear la superficie grisita. Voy a pasar a nuestras sombras y voy a iniciar con este tono de transición que ustedes ven aquí que es un tono naranjita. Este es en el tono canela número 52. Y voy a empezar a crear mi transición en esta zona. Si ustedes pueden ver yo voy como aplicando el producto y luego voy haciendo movimientos de parabrisas. Y esto me va a ayudar a ir difuminando como la partecita de arriba. Este tono lo estoy aplicando justo donde termine el huesito de mi ceja. Pero como mi huesito está como un poquito ancho lo voy a llevar un poquitito más arriba para difuminar muchísimo mejor y que el maquillaje se vea más bonito. Y más por lo que tengo el párpado caído. Entonces mi maquillaje se va a ver como que no se va a ver mucho entonces me toca subirlo un poquito más. Yo les recomiendo que hagan esto mirando hacia arriba o mirando de frente para que vean hacia donde se va a ver el maquillaje para que puedan difuminarlo mejor. Mis amores una vez difuminado este maquillaje voy a pasar al otro color que vamos a usar. Yo tengo aquí como una guía más ovinitos de qué es lo que quiero lograr en este maquillaje. Así que lo que voy a hacer es pasar a otra sombra de Sammy que es esta sombrita de aquí que es en el tono número 57 granate. Y es esta rojita de aquí. Y para esta sombra voy a usar una brochita de difuminar mucho más chiquita que la que yo he estado usando anteriormente. Y voy a tomar este tono y lo voy a aplicar justo abasito de donde apliqué el tono de transición más maranquita. Y esto me va a ayudar a oscurecer un poquitito más y darle ese tono rojizo que a mí me encanta tener en mis maquillajes. Y que estoy obsesionada con esto últimamente. Ahora para nuestro próximo color lo que voy a hacer es tomar mi paleta de la marca Dolce Bella. Me hace súper súper viejita pero me gusta muchísimo. Para este color voy a usar este tono de azul de aquí que es como vibrante. Súper bello. Y vamos a tomar igual una brochita de difuminar más chiquita. Y esta pues está llena de azul porque la usé ayer también con el maquillaje que les hice en Instagram. Pero bueno, voy a tomar este azul y voy a sacudir un poquitito el exceso. Y también lo voy a aplicar justamente aquí abajito para oscurecer. Pero sin tapar tanto ese rosita que apliqué antes. O ese rojizo. Y nomás hacia acá. ¿Sí ven? Una vez ya tenga aplicado este azul voy a tomar la primer brocha que usé con el tono de transición y voy a difuminar por fuera para que como que las líneas bruscas se pierdan y se difuminen más con la piel. Si ustedes pueden ver ahí yo no estoy tocando el tono azul sino que estoy tocando como el rotizo y el tono de transición que apliqué al inicio. Y ahora vamos a volver con el mismo corrector que aplicamos al inicio y vamos a limpiar nuestro parpado móvil. Con esta misma brochita voy a limpiar como mi parpado móvil. Y si ustedes aplican producto como en esta zona y miran hacia arriba como ahí como que nos marca por donde es que debemos limpiar nuestro parpado para que se vea bien. Y voy a tomar esto y voy a limpiar de producto aquí en mi mano. O sea, no voy a tomar más sino que voy a limpiar un poquito y voy a pasar a difuminar este parpado de aquí bien hacia afuera. Porque no quiero algo muy muy marcado en esta parte de aquí. Y ahora este corrector no lo voy a sellar sino que voy a hacer el otro paso. Que el otro paso sería aplicar un tono oscuro más oscuro en nuestra parte externa del parpado. Y para eso voy a estar usando esta brochita de aquí que es gordita. Y esta me va a ayudar a compactar un poquito más esa sombra en esa parte. Así que para eso voy a usar la misma sombra azul que estuve usando para difuminar. Simplemente para que se vea un poquito más azul. Pero ya lo vamos a oscurecer un poquitito más. Y esta lo voy a estar aplicando en esta sombra. Y voy a estar difuminando de esta manera. Y voy a tomar la brochita con la que aplicamos la sombra azul anterior. Y voy a pasar a difuminar un poquitito la parte externa. Y por qué no también un poquitito de la parte interna. Ahora voy a pasar a una sombra. A una paleta de sombras que hace muchísimo tiempo no usaba. Creo que la he usado en dos o tres videitos solamente. Pero es una paleta de sombras que me gusta muchísimo. Así que lo que voy a pasar a hacer es usar esta paletita de aquí de la marca de Atenea. Y esta tiene tonos brillantes súper súper bellos. Como pueden ver ahí. Y vamos a estar usando este azulito de acá. Y para este azul lo vamos a usar con una brocha lengua de gato. Bien chiquita para que nos dé bastante, bastante precisión. Entonces si ustedes quieren pueden usar estas sombras húmedas. Yo lo voy a humedecer. Y simplemente voy a estar usando un fijador de maquillaje. Este es de la marca Diamond Beauty. Y voy a humedecer la brochita así. Y voy a pasar a aplicar esta sombra azul que ya les mostré. En todo nuestro párpado es muy lindo. Ok, esta sombra no es el color que yo estaba buscando. Creo que quería una más clarita pero ya lo vamos a arreglar. Vamos a aplicarlo en todo nuestro párpado. Y vamos a juntarla también un poquito con la oscurita de acá. Para crear un poquito de dimensión. Y esto también nos va a ayudar a limpiar de esta manera. Pero como les dije, esta sombra no es la sombra que yo estaba interesada en usar. O sea, como el color que me imaginaba para este maquillaje. Así que lo que voy a hacer es mezclarla con este tono de aquí. Que es más plaquedito pero como con un subtono moradito. Súper bonito. Y este me va a ayudar a aclarar ese azulito que apliqué antes. Entonces lo que voy a hacer es aplicarlo como en la parte del lagrimal. Marcando muy muy bien mi párpado. De esta manera. Y ahí ya me va dando como mejor el tono que yo quiero para mi maquillaje. Y este era más el tono que yo me he imaginado. Yo antes de aplicar el corrector en mi piel. Ya tenía aplicado mi crema hidratante y mi primer. Que estuve usando este de aquí de la marca Smash. De esa forma preparamos nuestra piel para seguir aplicando todos los productos. Una vez que yo tenga ya listo mi corrector que cubre las ojeras. Vamos a pasar a nuestra base. A nuestra base. Y yo voy a estar usando este de aquí que es de la marca Elia Gear. Voy a pasar a aplicarla con una brochita así en toda nuestra piel. Y recuerden que yo les había dicho que con esta base vamos a limpiar nuestras cejas. Así que eso es lo que voy a hacer. Porque solamente nos falta limpiar la partecita de arriba. Entonces voy a tomar esta brochita y voy a aprovechar. Y limpiamos. Voy a pasar a mi esponjita. Y voy a difuminar muy muy bien toda esta base. Ahora lo que vamos a hacer es sellar nuestra parte de abajo en la zona de las ojeras. Para poder terminar nuestros ojos y que de esa forma no caigan residuos de sombra en esa parte de ahí. Voy a estar usando estos polvos sueltos de la marca Raquel. Y lo que voy a pasar a hacer es ahornear el manquillado. Voy a pasar a este tono rojizo de Samy. Y el que usamos en la cuenca y por ahí se escucha mi hermanita. Como siempre en todos los videos. Entonces voy a pasar con este tono. Y lo que voy a hacer es aplicarlo lo mismo que hice en la parte de arriba como en la cuenca del ojo. Lo voy a hacer en las pestañas inferiores. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un tono, una brocha chiquitica y voy a difuminar un poquito esto de aquí para que no se vea tan cargado. Y de esta forma ya hemos terminado todo el proceso de sombras. Voy a retirar mis polvos. Voy a hacer delineado. Y ya regreso para mostrarles cómo voy a hacer la iluminación de los ojos. Ok mis amores. Ya apliqué delineador. Apliqué pestañas costizas. Y ahora de iluminador voy a estar aplicando este de aquí. Que este iluminador no tiene marca porque lo hice yo básicamente. Y es un tono súper súper bonito. Y lo que voy a hacer es aplicarlo como en los puntos altos del ojo. Así que voy a tomar un poquitito. Y miren qué belleza este iluminador. Voy a aplicar bastante pico en esta zona. Y me gusta muchísimo porque es un tono champaña. Súper 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 bonito. Y este iluminador lo hice mezclando varios iluminadores o dos iluminadores que tenía así pero como en polvillo. Que no me gustaban para nada. Pero bueno. Eso fue lo que hice. Y voy a aplicar bastantico en esta zona. Pues sí mis amores. Es súper fácil este maquillaje. Si yo puedo hacerlo ustedes. Claro que también pueden hacerlo. Así que anímense a recrearlo. O sea con estos colores. O con colores totalmente diferentes. No importa. Pero por favor. Si ustedes lo hacen. No se olviden de enviarme una foto a mi Instagram. Que por aquí en todo el video va a estar saliendo mi Instagram como tal. Y de todas formas en la cajita de información te dejo los links directos a mis redes sociales para que me fijas. Y no te pierdas de ningún tipo de contenido. Espero que te suscriban a un botoncito que es parecido a este que está aquí. Pero está allá abajito. Es rojo. Y no se olviden también de activar la campanita para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Y de esta manera seas parte de la familia Caramelitos. Y no te pierdas ninguno. No siento más mis amores. Nos vemos en el próximo video. Un beso gigante para todos ustedes. ¡Hasta la próxima!